Nos encontramos con Azahara Valle de la Falla Pedro Cabane, Juan XXIII y candidata a fallera mayor de Valencia. Qué bien suena, ¿no? ¿Contenta? Suena muy bien, soy muy contenta. Bueno, ahora contenta, pero más relajada por lo menos que la noche de la Fonteta, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Todas las compañías esperando el veredicto y de repente suena tu nombre. Fui la primera, o sea, pocos nervios porque estaba muy tranquila esa noche. Me puse un poquito nerviosa cuando iba a empezar a decir los nombres y justo el primero fue el mío. O sea, menos mal que estaba apoyada en una pared porque si no me habría caído. Se puede decir que tuviste la suerte de ser la primera, ¿no? Y ya después más tranquila e ir oyendo el resto del veredicto, ¿no? Bueno, no me enteré del veredicto del resto porque estaba mirando, buscando a mi familia por las gradas, a mi falla y estaba no nadada todavía. Y bueno, una vez acaba la Fonteta ya más relajada te vas al Casal y ahí es donde te espera toda la comisión y supongo que una calurosa bienvenida y con mucho cariño, ¿no? Te recibirían. Sí, sí, la verdad que estaban todos en gran aplauso, en mi caso lágrimas porque yo creo que desde la Fonteta en el coche hasta el Casal no paré de llorar porque no me lo creía. Bueno, mucha emoción, mucha alegría, pero el proceso sigue, ya se pasó la preselección del sector, después va la Fonteta y ahora igual el día 10, quién sabe, el alcalde te llama y eres la falla mayor de Valencia. Yo llevo 48 horas siendo candidata, corto de honor ya, pero no sé cómo, es que puede ser apoteósico ser fallera mayor de Valencia. Bueno, y ahora ya por último te haría una pregunta, un pirotécnico, un artista y una fallera mayor de Valencia. Pirotécnico, bueno, diría Vulcano. ¿Me has dicho fallera mayor de Valencia? Artista y fallera mayor de Valencia. Artista Sergio Amar, me parece un artista súper completo. Y fallera mayor de Valencia tengo mi corazón partido en dos, entre Raquel Alario y Alicia Moreno. Bueno, esto no se note que Alicia ha jurado, ¿no? No, pero se lo decía a ella, para mí siempre una fallera mayor de Valencia ha sido el referente de las fallas, la cara visible. Y Alicia Moreno me gustó, pero conocerla como es ella en persona, de tú a tú durante 15 días, a mí me ha demostrado mucho de ella y la llevo en mi corazoncito. Bueno, pues haz ahora a ver si hay suerte y el día 10 te entrevistamos ya como fallera mayor de Valencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.